Míralo, míralo, ay wey, esto si es sabor Míralo, míralo, ay wey Ay amor, la vida es pichonear, que emoción, me quiero ya llegar Tentación, que cosa que será, ay wey Ay amor, la vida es pichonear, que emoción, me quiero ya llegar Tentación, que cosa que será, ay wey Ay dolor, la magia de cesar, en acción, mi caos de gustar Tentación, que cosa que será, ay wey Ay grosero, hijo humano Tampo pa' ti, Colombia chiquita Tentación, que cosa que será, ay wey Tentación, que cosa que será, ay wey La vida es pichonear, en acción, me quiero ya llegar Tentación, que cosa que será, ay wey Ay dolor, la magia de cesar, en acción, mi caos de gustar Tentación, que cosa que será, ay wey Ay dolor, la magia de cesar, en acción, mi caos de gustar Tentación, que cosa que será, ay wey Ay dolor, la magia de cesar, en acción, mi caos de gustar Tentación, que cosa que será, ay wey Ay dolor, la magia de cesar, en acción, mi caos de gustar Tentación, que cosa que será, ay wey Ay dolor, la magia de cesar, en acción, mi caos de gustar